Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, soy Fanny y hoy vamos a hacer un plato que se hace en todas las casas pero seguro que en cada casa diferente, un rico pollo, vamos a necesitar cebolla como dos o tres grandes y cuatro dientes de ajo un pimiento rojo y un pimiento verde y los jamoncitos de pollo vamos a poner al fuego un poquitito de aceite de oliva virgen extra y vamos a ir pochando nuestras verduras vamos a ir usando la cebolla, como veis, partida en juliana, bastante cebollita, me gusta a mí para que luego quede caramelizada y como cuatro dientes de ajo y lo vamos a dejar un poquito que se vaya a pochando es un rizo súper fácil que como os digo se hace en todas las casas pero en todas de manera diferente cuando la cebolla ya empiece un poco a calentar añadimos nuestro pimiento rojo y nuestro pimiento verde y seguimos cortando le vamos a sacar un poquito de sal a nuestras verduras y lo vamos a ir dejando que se haga despacito una vez que nuestras verduras se hagan ablandando un poquito yo he hecho directamente en la fuente, en la olla, los jamoncitos de pollo y los doro ahí, junto con toda la verdurita lo ponemos bien y lo vamos dejando que se dore por ambos lados le echamos una pizquita de sal y cuando esté dorado por la parte de abajo le damos la vuelta le damos dando bien la vuelta que se dore por el otro lado y también le añadimos un poquito añadimos también media pastilla de creme de pollo un buen chorrito de vino blanco yo suelo utilizar un verdejo y un buen chorrito de torres de coñac yo es el que suelo utilizar siempre para la cocina el torres de coñac y un buen vino marcan la diferencia y dejamos que se vaya haciendo muy despacio tapamos y lo vamos dejando que grise poco a poco este es un griso que se hace despacito y con tiempo pero os puedo asegurar que el pollo se os va a deshacer y que van a quedar las verduras totalmente caramelizadas queda súper rico mirad como va cambiando de color nuestro pollo nuestra salsa y seguimos gustando si veis que vosotros necesitáis añadirle más líquido le añadis un poquito de agua o de caldo si tenéis pero yo normalmente con todo el líquido también que sueltan las verduras no necesito veis como poco a poco la salsita se va volviendo de este color ámbar tan bonito y el pollo está cogiendo un color vamos, exquisito os puedo asegurar que lo tenéis que probar porque está buenísimo si os gusta esta receta y la que hago dejadme en los comentarios cualquier duda o sugerencia yo como veis y de acompañamiento hago unas patatas en taquitos y las suelo meter dentro del pollo les doy un video y los dejo 5 minutos para que cojan todo su sabor los que no estéis suscritos a mi canal suscribiros por favor es totalmente gratis y me ayudáis muchísimo a seguir haciendo recetas ricas y fáciles como esta que si la probáis no os va a depraudar os lo aseguro como siempre os digo muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo video y y y y y y